Adentro de unos días va a cruzar un ferrocarril. Hace 30 años, 30 años que un ferrocarril argentino no cruza el río. 30 años. Bueno, van a empezar a cruzar los ferrocarriles. Y nos van a ayudar a resucitar ese ferrocarril que tenemos archivado en nuestros recuerdos en el Uruguay. Creemos que esas son cosas importantes y muchas más que podemos ir tejiendo. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, gracias, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Yo no pude anunciarlo del ferrocarril porque estamos en vez de electoral, si no me hubieran denunciado. Pero lo dijo él, que es el Presidente de Uruguay.